Con esta tremenda polémica de un posible penal a favor de Uruguay, terminaba el partido de Ecuador frente al combinado Charrua que finalizó con victoria tricolor 2 goles a 1 con remontada incluida. Uruguay se ponía adelante en el marcador en la primera mitad, Ecuador empató antes de irse al descanso y al minuto 61 Félix Torres completaba su doblete para darle la victoria a Ecuador. Una dura victoria de la tricolor que sufrieron un penal desperdiciado por su capitán Intervalencia. Además la última jugada del partido se vivió una tremenda polémica de un posible penal. El portero Galíndez en su intento de atajar el último balón lanzado a su portería pega un tremendo manotazo en la cara de Torres el jugador Charrua que cabeceaba el balón. Una jugada que se ha viralizado para unos no es penal porque Galíndez hace contacto primero con el balón con su cuerpo. Es decir, primero topa el balón y después golpea al jugador, pero para otros hay un penal claro que no se pitó a favor de Uruguay. Marcelo Bielsa fue consultado sobre la polémica jugada, pero el estratega conservó la calma y aseguró que el árbitro no perjudicó a Uruguay. Eso son cosas sin trascendencia. El árbitro acierta, se equivoca, no nos perjudicó. No veo que el árbitro haya tenido ningún peso que desnivelara y que influyera en el resultado. Nos vamos hasta la paz en Bolivia, donde Messi fue un espectador más en la victoria de Argentina 3 por 0 ante la selección dirigida por Gustavo Costa. Los campeones del mundo no se vieron afectados por la altura. Es más, tuvieron un partido completo donde Messi lo vivió y disfrutó desde las gradas. Messi incluso en el banquillo sin jugar causaba la emoción de los aficionados bolivianos que cuando lo veían irse rumbo al vestuario le lanzaban camisetas para que las firmase. Música